Música Hola a todos les habla Chihuahua y hoy tenemos una partida en vivo de Team Deathmatch Mercenario En Discovery de Black Ops Y hoy vamos a jugar como los hombres ¿Cómo es como los hombres? Vamos a ir en este mapa gigante sin killstreaks por supuesto Ustedes ya saben como es esto Y vean esta clase es tan terrible Esta clase es tan mala Digo es tan mala desde el punto de vista mío de ¿Cómo voy a jugar un mapa gigante de snipers con esto? Tengo, no tengo carroñero Así que no puedo depender de lo de siempre de estar tirando mis stunts Uy bien hecho si me gusta No voy a tener nuevas balas para recuperar No voy a tener nada O sea aquí Uy mira si idioticé a alguien y me dieron así Entonces lo que voy a tratar de hacer Esta es mi estrategia Voy a huir completamente de mi equipo Donde mi equipo esté yo no voy a estar Ok ¿Cómo jugar en este mapa gigante? Con esta clase Uy por dios No estoy seguro todavía ¿Cuál es mi estrategia? Simplemente correr como animal Tengo lightweight Marathon Y sleight of hand Ajá y va alguien Uy 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 alguien me seguía por detrás Muérete Uy que guauero Uy que guau O sea que ellos saben que estoy por aquí Lo sé Lo sé que lo saben Vamos a hacer un dolphin dive por la ventana No sirvió Pero este maestro me ha visto Uy No No Oh my Uy Logré matar a 5 Si hubiera tenido killstreaks Pistolita No Más soy un idiota Se han cometido errores Con el clan tag de se han cometido errores Bueno entonces seguimos con la misma estrategia Donde esté mi equipo yo no voy a estar De por sí Nadie se espera que Alguien vaya a hacer una batalla de tan Pero Madre que jet Uh Madre eso si es jeta Tipo lo pegué dos veces No soy de cólera Cuando alguien Cuando me matan Cuando Oh No Y se acabó toda la super primera ventaja que había hecho Oh pero nadie dispara Nadie dispara Perfecto Estoy jugando con escopeta en el mapa más grande de la historia Con la gente más camper que existe Oh Oh Todo mal Bueno por lo menos ya sé donde están Por lo menos ya sé donde están Me ayuda algún compañero de equipo con Killstreaks Que murió Ah Estoy ciego Este mal se veía desde un kilómetro atrás Ok Seguimos con la estrategia Ya la cagué Ya cagué la estrategia Aquí hay aquí Fuera Hay que ahorrarse balas ¿Qué estoy haciendo? Desde aquí no puedo matar a nadie No puedo agarrar la pistola Como quiero Como quiero Yo debí haber hecho Esta jugada inicial Y después haber dejado jugarlo Oh Fallé Eso Si me gusta Y por aquí yo vi que estaba mi Mi cuchillito Aquí está Lo recogí Lo recogí Lo recogí Seguimos Rondando Oh oh Lo mato Uy Me salvaste la vida Viejo Muchas gracias Lo acepto Uh Aquí está aguando súper bien Uh Vamos Mátalo Mátalo Vamos Yo lo mato Yo lo mato Ah si Olimpia For the win Hay alguien ahí arriba Yo sé No No lo está Era nada más un Un Fantasmilla Pero si hay alguien acá Que no me ha visto Así que Este Es mi víctima Aunque ya no tenga Machete Ya no tengo nada Para tirarle el playo este Uy Madre Por un momento Creí que no lo han pegatado A ver Vienen Ellos vienen a mi Ellos vienen a mi Vamos perro Mátalo La estrategia de Cúbrete con los perros Cúbrete con los perros Yo digo que salen de este lado Sigue a los perros Sigue a los perros Vean chicos Como siempre Les doy Consejos Uh Asistencia Consejos son Cuando no sepan donde está el enemigo Y no hayan Eh ¿Cómo se llama? No hayan Eh ¿Cómo se llama? Radares Simplemente vayan a buscar a los enemigos Por Los Las calaveritas que vean O sea Donde vean calaveritas Madre Allí me está disparando por detrás Me está disparando por detrás Vamos a ver si lo pesco Si lo pesco Si lo pesco Es como el gato y el ratón El gato y el ratón ¿Quién sabe dónde se fue? ¡Hijo madre! Ahí había un hueco y no morí Uy Uy Me quedan Siete balas Aprovecharlas Estoy seguro que por aquí me vienen Por aquí me quedan Ajá Eh No tengo nada que quedarle Ah Y hay otro Lo oí Lo oí ¿Ja, ja, 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 ja Como los hombres, baby ¡Ya, baby! A ver la muerte A ver la muerte final A ver la muerte final Ahí estaba Te había escondido ¡Jua! ¡Jua, jua! Así me gusta Vean, SHC SHC apenas se ve en mi escopetilla Uy, 2.17 de kill death ratio Algo pasó con el enemigo Jugo fatal Bueno, muchas gracias a todos y como dije la última vez Adiós